Sobran las denuncias sobre la guerra económica, el bloqueo financiero y el asedio internacional de los cuales es víctima el pueblo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y sus gobiernos súbditos. Lo que no se dice o no se sabe es el número de víctimas mortales que ha generado, lo que sin lugar a dudas es un combate sin tregua ni bandera blanca. No se precisa aún el número de personas que no han logrado sobrevivir los embates del destino en una contienda que en el caso de este país parece no tener fin. Guerra no convencional, de cuarta generación con enemigos externos, ansiosos de conquistar el territorio con la mayor reserva de petróleo en el mundo y enemigos internos que incluso dentro y fuera de las instituciones pecan por acción u omisión mientras alzan sus consignas. Sin cifras oficiales ni extraoficiales que precisen la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas cuyas vidas se mermaron por no conseguir medicamentos, se hizo público en mayo de 2016 ante la 71ª Asamblea Mundial de Salud en Ginebra que a Venezuela se le impidió realizar operaciones bancarias sencillas para adquirir vacunas y medicamentos a través de los fondos de la Organización Panamericana de la Salud producto del bloqueo financiero. Sin embargo hoy es oportuno denunciar que desde el año 2013 Venezuela ha sido objeto de una guerra económica y de medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias foráneas que afectan la estabilidad y la salud del pueblo venezolano. Nos impiden ejecutar los pagos para la importación de medicamentos. Ante la misma instancia se denunció que al país se le cercó una cuenta internacional por 9 millones de dólares. Por 9 millones de dólares. Destinados a la adquisición de insumos para 15.000 pacientes que requieren hemodiálisis, un tratamiento gratuito como muchos otros, por decreto constitucional. Las grandes transnacionales farmacéuticas infieles al universal juramento hipocrático son cómplices de esta masacre, se sumaron al bloqueo y presionan a laboratorios privados para boicotear la producción y distribución de medicinas en el país. Y aún así nos vienen a hablar de crisis humanitaria producto de un estado foragido. Enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, enfermedades cerebrovasculares. En ese orden son las principales causas de muerte de los venezolanos y las venezolanas, según refleja la más reciente investigación del colectivo Entrompe de Falopio. Tratamientos e insumos que con mucha dificultad y a duras penas llegan al país porque han sido bloqueados por los policías del mundo y sus secuaces. Este cruel mecanismo de presión ha pasado por encima de los derechos humanos universales, de factores que promueven las condiciones para llevar una vida sana y de los derechos a la protección de la vida y la salud establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Ahora bien, ¿por qué esta denuncia que ya se ha hecho ante instancias internacionales no procede como lo que es? Un holocausto contra un pueblo. ¿Y por qué en esta guerra no contamos nuestras víctimas?